Es David Fernández Araya, director general de Talleres Gráficos de México, anteriormente conocidos como Talleres Gráficos de la Nación. De ahí salen los libros de texto, por ejemplo, también. Doctor, ¿y cuándo puede tener México esta tecnología? ¿Cuándo podemos tener nosotros plantas para fabricar papel a base de piedra? Mire, nosotros tenemos, incluso hemos invitado a empresas muy responsables, muy capaces en México. Inclusive, el Diario Nacional de la Federación ya se hace con papel reciclado al 100%. Incluso esta planta de papel reciclado, esas plantas de papel reciclado, ya lo hacen en México. Estas son las empresas que nos hemos reunido y nos hemos acercado un poquito a lo que es la Cámara de la Industria del Papel y Celulosa. Y pues le hemos planteado la necesidad, esta necesidad de poder traer este producto, de poder ver qué tiene de nuestros empresarios exitosos en el sentido de líderes en el mercado, de lo que es la cuestión de la fabricación de papel, puede, pues, interesarse esto. Ellos nos dicen que conocen perfectamente bien el producto. Solo que, bueno, pues, que no había quien se hubiese aventado en este caso. Hasta nos dicen que, hasta nos dicen ahí que qué bueno que ya hay un responsable de los talleres gráficos de México que realmente ahora se ponga, ahora sí, la camiseta en el sentido ecológico para poder hacerlo. Ya tenemos, hemos tenido pláticas con plantas muy importantes en México que, le digo, se dedican ya a lo que es la producción de papel reciclado al 100%, mismo que utilizamos nosotros para la impresión del Diario Oficial de la Federación. Entonces, estamos en estas pláticas. Yo considero que, pues, bueno, incluso creo que ya se fueron a echar una vueltita ya por Oriente. Y, bueno, nosotros, de la manera más feliz del mundo, pues, bueno, consideramos que estos empresarios tendrán esa iniciativa de poder empezar a producir este papel aquí en México, que, bueno, pues, es algo que sí nos tiene muy entusiasmados. Cumplimos ya con lo que es inclusive lo que nos mandata la ley federal del cambio climático, porque este papel, rápidamente le comento, es un papel que utiliza menos energía para su producción. Utiliza un 30% de un 100% que se utiliza en los procesos tradicionales. O sea, nos ahorramos 30% de energía eléctrica, cuesta 30% más el papel, pero nos ahorramos 30% en el consumo de energía eléctrica y las cosas más o menos se equilibran y como el papel dura más, etcétera, a la larga la inversión sale muy beneficiosa, muy benéfica. Y, claro, nos ahorramos, perdón, un 70%. Ah, 70%. Un 70%. Ah, pues eso está genial, doctor. Ya no dejamos huella de carbono en la atmósfera. Bueno, es una maravilla, le digo. Es una maravilla. Ya tuve la oportunidad de verlo. Me impresionó cómo efectivamente se sumerge en agua y al papel no le pasa nada, ¿eh? Usted sumerge en agua, el papel y queda tal cual, con una consistencia y demás bastante agradable para el tacto. Me encantó que tú quieres, Laurita, ¿quieres borrar lo que está en el papel? Bueno, pues simplemente lo puedes meter en agua y se empieza a borrar. Es que parece que me están hablando de ciencia ficción, ¿eh? La verdad, escucho como el programa este de Pepe Gordon, La Oveja Eléctrica, donde hay temas que son futuristas y la verdad es sorprendente, pero vayamos a la realidad y me gustaría hacer un reconocimiento a través de un enlace del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un reconocimiento a usted como servidor público que en el que, como toda persona lo refiere, el artículo 4 tiene derecho a un medio ambiente. El Estado es garante de generar responsabilidad para que se provoque condiciones más amables en cuanto al medio ambiente y el artículo 108 que nos habla de cómo un servidor público de la categoría de usted, doctor, genera en todo momento un desempeño en el empleo y en el encargo comisiones de responsabilidad de esta naturaleza. La verdad, la verdad, un reconocimiento. Así es. Yo le agradezco mucho y le prometo, ahorita al ratillo que llevo a mi oficina, que ya voy para allá, le voy a enviar un libro hecho con papel de piedra para que usted lo vea ya. Claro que sí, y podérselo llevar a nuestras autoridades, que la verdad es algo relevante. Sería interesante, doctor, que alumnos de la Universidad de Anáhuac pudieran visitar talleres gráficos de México. Es una invitación abierta, Jorge Laurita, es una invitación abierta a que los alumnos puedan visitar talleres gráficos de la Nación, ahora talleres gráficos de México, que conocían todos los procesos, conocían toda la tecnología, porque así como tenemos máquinas muy tradicionales, tenemos lo último en punta de tecnología, como lo es nuestro laboratorio de credencialización de alta seguridad. Entonces, creo que hago esta, así como usted me lo comenta, les hago esta invitación a la dieta cuando ustedes gusten, con todo gusto, nosotros estamos listos y preparados para recibirlos. Pero, ¿qué crea, doctor, que tenemos más de 10.000 alumnos, tan solo en el plantel de la Náhuac México Norte? Hacemos bloquecitos, no hay problema. Eso está bien, además los talleres están enormes, Laurita. Sí, la verdad. Te digo que el doctor me hizo el favor de invitar a su gente del equipo de comunicación social, están esplendidos. ¿No ves una manchita, una manchita de grasa? ¿No la ves? Déjeme comprometer a don Jorge Santa Cruz para que vayamos a hacerle una entrevista allá a los talleres gráficos. Yo estoy a sus órdenes, Laurita, don Jorge. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta más. ¿Los libros de texto serán con papel de piedra prontamente? Miren, Laurita, lo hacemos ahorita en papel reciclable, reciclado, ¿sí? Consideramos, mire, le practico rápidamente dos proyectos. Tenemos el primer proyecto para poder, bueno, es una cuestión que, bueno, ahí con Alitex es quien decide cómo necesita los libros. Estamos trabajando en una propuesta técnica para que ellos vean un papel, ya lo que es un material que ellos puedan decidirnos. No se los hemos presentado aún. Y por el otro lado, las boletas electorales. De la misma forma, estamos trabajando sobre un papel de seguridad derivado de piedra para poderse lo presentar a la institución nacional electoral. Y, bueno, ellos como nuestros usuarios de este tipo de productos, tanto el libro de texto gratuito como las boletas electorales, pues, bueno, ya considerarán y decidirán si es que les satisface las necesidades para lo que es la función exclusiva de esas dos instituciones. Pero ya está trabajando para presentar. Le comento, no lo hemos todavía presentado, pero en días breves lo presentaremos para que pudieran ser ya una posibilidad de aceptarnos esta propuesta para poder realizar, insisto, boletas electorales para los procesos y libros de texto gratuito. No, pues, genial. A ver quién las puede falsificar con papel de piedra, a ver quién es el guapo, entre comillas, de manera connotativa lo digo, que se anima. Imagínate, mejor. Doctor, pues, muchísimas gracias. Lo invitamos a que se quede a escucharnos en la sección de deportes con Jorge Meissner, que es nuestro alumno de la licenciatura en deportes. Y, bueno, vamos a un corte y muchísimas gracias por su atención y habernos dado esta exclusiva en Radio Anáhuac 1670. Doctor, que ahorita les agradezco mucho. Que tenga un buen día, doctor. Gracias por todo.